Les saluda Luigi Lanusa. Este 24 de octubre estuviera cumpliendo mi papá sus 86 años. Lamentablemente él murió en 1987 cuando tenía apenas 53 años y es así como quedan tantos proyectos inconclusos. Mi papá es hijo de Agustín Lanusa y Florencia Martínez. Es el segundo de nueve hermanos. Como regularmente en los canales de televisión o en la radio mencionan a personas de otros países que cumplen años o aniversarios, etc. Pero nadie menciona a los guatemaltecos. Entonces hice este video para mencionar lo que fuera el cumpleaños de Rafael Lanusa. Creo que mi papá dejó un gran legado en el cine guatemalteco. Estoy seguro que yo nunca más lo voy a volver a ver. Pero en sus películas quedó su esencia como persona y como gran productor y director cinematográfico guatemalteco. Que tengan un buen día. Adiós.